Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos, les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. El siguiente espacio es un programa informativo con elementos de lenguaje salud, sexo y violencia tipo A. Y es una producción nacional independiente de Rafael Nieves, bajo el número 26,588. Gerencia para Todos y Rafael Nieves están en acción con soluciones para alcanzar tus objetivos. Estrategias productivas, economía, finanzas personales, emprendimiento, seguros y consumo inteligente. Efectivamente, aplica la gerencia en tu vida productiva para ser más feliz. Miren, para emprender, para construir tu propia máquina financiera, es necesario que te prepares. Aquí consideramos que el primer paso para emprender es el aspecto psicológico y de conocimiento. Son dos cosas diferentes. Cuando hablamos de la psicología, hablamos de cierto estado mental, donde tienes que desarrollar las fortalezas mentales, inclusive para vencer obstáculos y vencer también fracasos. Muchas puertas a veces se abren, otras se cierran. Entonces hay que tener esa fortaleza psicológica para ello. Pero también es necesario manejar los conocimientos para que los emprendimientos sean exitosos. Hoy, por cierto, está con nosotros el economista Raúl de Nóbrega. Vamos a conversar esos aspectos de las capacidades, los conocimientos que son necesarios para emprender con éxito. Y también queremos agradecer al Colegio de Economistas, con los cuales tenemos también alianzas interesantes. Y ahí se desarrollan una serie de cursos que pueden conocer a través de nuestras redes sociales, arroba gerencia para todos en Twitter e Instagram. Y realicen el primer paso para emprender, que es capacitarse. Entonces, en el Colegio de Economistas, ahí tienen una variedad de cursos para manejar proyectos de todo tipo. Es muy importante evaluar las ideas, crear un plan de negocios. Eso es fundamental para que tengamos éxito en nuestros emprendimientos, aún en las circunstancias más difíciles. Así que comuníquense con nosotros a través de arroba gerencia para todos en Twitter e Instagram para tener esta información. Y bueno, agradecer a Raúl de Nóbrega, que está aquí con nosotros, que también, conjuntamente con Gerencia para Todos, estamos desarrollando una serie de cursos a los cuales les invitamos para que construyan sus máquinas financieras fuertes. Así que, Raúl, gracias por estar con nosotros aquí. Queremos que nos hables de este programa que estamos desarrollando juntos. Así es. Gracias otra vez por la invitación. El programa, efectivamente, es el Programa Integral de Formación Empresarial, PIFE. Se trata de ocho módulos, desde la A hasta la Z, de cómo crear, gerenciar, expandir e inclusive internacionalizar tu propia empresa. Y comenzamos justamente analizando oportunidades de negocio. Aquello que hoy en día usted ve como una gerencia o como una carencia, mejor dicho, como una necesidad, puede surgir como una oportunidad. Y en el segundo módulo vamos a evaluar tu perfil emprendedor. Y así como cuando éramos niños que hacíamos el dibujo en donde el barco encajaba con el mar, vamos a encargar la oportunidad de negocio existente en el mercado con tu personalidad. Mira, por cierto, vamos a dar de inmediato los puntos de contacto para las personas que ya están oyéndonos. Hagan inmediatamente, escriban. Ok, al teléfono celular 0414 260 4548 o a través del email raulradio arroba hotmail punto com. Además de analizar oportunidades de negocio y ver si tu perfil, si tu personalidad se encaja con esa oportunidad de negocio, vamos a desarrollar competencias empresariales porque, como bien decías, son las capacidades técnicas las que pueden hacer la diferencia, además de tu fortaleza en la personalidad. Y eso es muy importante, eso que mencionas Raúl, porque muchas personas, muchas personas, tienen excelentes ideas, pero cometen el primer error, no las escriben. El segundo error, no se capacitan para llevarlas a cabo. El tercer error, no estudian el mercado. De repente tienen una gran idea, pero no es para el mercado, al cual pretenden atacar. No hacen un plan de negocios y lo otro que es fundamental, no persisten. ¿Cuál es tu visión? Eso es lo que llamamos en términos generales y gerenciales los o las idiotas. En donde tenemos grandes ideas y no las aplicamos, entonces llega otro menos idiotas y que es más activo, más proactivo. Coloca tu idea en práctica, hace algún dinero con eso, tiene alguna prosperidad y tú sales llorando por la puerta izquierda diciendo, me robaron la idea. Pero es quien dijo que las ideas son dignas o no de producir. Lo que produce es la actividad en sí, no la idea. Y acabas de tocar un aspecto fundamental, que es justamente el cuarto módulo del PIFE, del Programa Integral de Formación Empresarial, que es la elaboración del plan de negocio. Una vez que analicaste la oportunidad de negocio, viste que tienes el perfil adecuado para determinado sector, desarrollaste competencias empresariales, no te queda más que invertir. Pero para poder recuperar el proyecto de inversión, el valor invertido, más los costos estructurales de continuar produciendo, obviamente tienes que tener una cuenta de exploración. Tienes que tener un modelo de negocio en donde, como lo decías antes, tengas múltiples fuentes de ingresos, por lo menos cuatro, en que te garantices que vas a alcanzar el punto de equilibrio, el breakpoint. Este punto es aquel en el cual mínimamente cubre los costos y puedes seguir subsistiendo. Y solo a partir de ahí, pensar en consolidación y expansión. Después de efectivamente tener el plan de negocio hecho y ya saber cuál es el mínimo en cantidad de unidades de producto y en cantidad monetaria que debes vender, haces el plan de marketing y ventas, efectivamente para atraer el número de clientes que te garantice vender esa cantidad que calculaste en el plan de negocio. Otra cosa que nos interesa conocer es, ¿cuál ha sido la experiencia que han obtenido las personas que han participado en ese programa? Mira, efectivamente hay más de 70 empresas funcionando actualmente en Venezuela que a través del programa integral de formación empresarial no solo hicieron su plan de negocio, que es para mostrárselo a inversionistas, inclusive al banco y recibir el apoyo. Y también te sirve como guía interna para tener un camino de referencia. Puedes tener algo seguro. El plan de negocio y la realidad nunca van a ser iguales, pero es un camino, es una referencia, es una guía. Bueno, ya lo saben. Las personas que quieren emprender y hacerlo bien, comuníquense con Raúl de Nóbrega y Rafael Nieves a través del 0414-260-4548 para el desarrollo del PIFE, Programa Integral de Formación Empresarial en tu Escuela de Negocio y Gerencia para Todos. Esto es Gerencia para Todos. Aplica la herencia en tu vida productiva. Gana autonomía y productividad. Conéctate a gerenciaparatodos.com Prensa, web, radio y televisión. Síguenos en arroba gerenciaparatodos. AXN Think Tank AXN Think Tank es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja. Rafael Gustavo Nieves Leáñez es investigador y conferencista en temas de estrategia, competitividad e innovación para alcanzar objetivos de alto impacto con aplicaciones internacionales y multiculturales. Es autor de los libros Creatividad e Innovación Aplicadas, Liderazgo Eficaz, Ingeniería Personal, Negociación Práctica Multidimensión y Estrategia Real. Es el editor de la publicación multimedia de estrategia gerencial, Acción Empresarial, en sus versiones de prensa, web, radio y televisión, con ediciones en español, inglés, francés y alemán. Es el conductor radial y televisivo del programa Gerencia para Todos. Siendo estudiante de Economía y Derecho, inició su experiencia profesional en la industria petrolera venezolana en la GOVEN, filial de PDVSA, en áreas gerenciales y financieras. Seguidamente desempeñó diversos cargos directivos en el sector financiero y asegurador venezolano e internacional. Con esta experiencia, desarrolla creativas iniciativas como consultor financiero y de seguros. Asimismo, ha sido ejecutivo en las áreas de estrategia y mercadeo en medios de comunicación radiales, televisivos e impresos. Posteriormente, como consultor, desarrolla programas propios de opinión y gerencia. Sus servicios de consultoría comprenden la aplicación de estrategias integradas de mercadeo, finanzas y tecnología para el desarrollo de business plans, nuevos productos y negocios, creación de campañas y comercialización de servicios con facilidades financieras utilizando medios tecnológicos interactivos y business y sistemas de ventas. En el área social, ha intervenido en acciones de promoción y apoyo en el sector de las artes plásticas, el cine y la ópera en varias instituciones como The Venezuelan American Endowment for the Arts. Entre sus credenciales académicas se encuentran CEO Marketing and Leadership Program, New York University, Leonard Stern School of Business, Negotiation Program, Harvard University. Adicionalmente, ha realizado visitas de estudio en London Schools of Economics, Mannheim Business School de Alemania y en Le Calle de Solitude Comercial de París. En el Instituto de Estudios Superiores de Administración, IESA, realizó los programas Ejecutivo, Finanzas, Mercadeo, Tecnología de la Información y Telecomunicaciones. Realizó cursos de especialización en Psicología y Liderazgo en la Universidad Metropolitana y en el IESA. En la Academia Nacional de Cine y Televisión, realizó estudios de dirección televisiva y radial. Es abogado miembro del Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas, Venezuela, economista miembro de la Sociedad Venezolana de Economistas Tazadores. Con estudios de posgrado en Derecho Internacional en la Universidad Central de Venezuela. ¡Gracias! ¡Gracias!